The Legend of Puzzle, también conocida como High Ruler, es una de esas variantes curiosas, y es que en su llegada no logró destacar lo suficiente teniendo que competir contra variantes como Red Velvet y futuramente la propia Deseo de Muerte o Death Wish, que, debo decir, resultan ser bastante eficientes en su trabajo si es que uno las tiene bien armadas. Sin embargo, creo yo que las circunstancias han cambiado, y es que con la aparición de variantes como Líder Modelo, Wespelimpia, Agente Corrosiva, Bayonetta Black Dahlia, Filia Scout y demás, he de mencionar que de a veces, solo a veces, la mala suerte puede estar de nuestro lado y provocar que esas dos variantes anteriores como Death Wish y Red Velvet pudiesen llegar a ser no lo suficiente para poder hacerles frente. Considerando que hoy en día nos enfrentamos a ilustres que nos dan regeneración constantemente a nuestros enemigos, y de que en más de una situación pareciera que las habilidades de nuestras variantes ni siquiera logran ser suficiente, pues siguen dependiendo de circunstancias como combo o medidor de blockbuster, la presencia de una variante como High Ruler Palazul resulta bastante tranquilizante, haciendo que, en mi opinión, esta señorita sea una de los infravalorados. Serie de variantes que quizás no destaquen mucho hoy en día debido a la popularidad de otras variantes, o quizás aún meta, pero que siguen teniendo capacidades increíbles para poder enfrentar a los oponentes que más te pueden llegar a costar. Y es que claramente, esta señorita, High Ruler, resulta ser bastante conveniente para enfrentar particularmente a variantes como Huesped y Pia, que, mientras Death Wish tiene que asegurarse de hacer los 7 golpes de combo para poder comerse esas regeneraciones que no van a tardar en volver a aparecer, y Red Velvet necesita tener un uso constante del Chaos Vanish o la Serpiente Feliz para poder aplicar bloqueo de curación, lo cierto es que, extrañamente, High Ruler resulta ser bastante eficiente. Te explico sus habilidades. Primero, si un oponente está cerca de una de las lágrimas de Parasool, va a lograr aplicar bloqueo de blockbusters y bloqueo de relevos, haciendo que el oponente quede encerrado con nosotros y, a su vez, no pueda recurrir a su mayor herramienta que es el blockbuster nivel 3 para asegurarnos una muerte, de tal manera que tendremos oportunidad de atacar de forma constante. Por otro lado, al detonar una de estas lágrimas y, obviamente, golpeando al rival con una de estas detonaciones, vamos a aplicar un maleficio, el pentagrama, de 10 segundos, y un hex, el ojito, de 10 segundos, los cuales ustedes conocen como maldición y maldición. Vaya, alguien debería trabajar en esas traducciones. El punto aquí es que esta señorita resulta ser capaz no solo de encerrar al oponente con nosotros de forma temporal, sino de también negarle cualquier potenciador que vaya a recibir, junto con negarle sus propias habilidades características. Si bien, repito, Red Velvet y Red Witch hacen un trabajo similar, resulta ser que el hecho de tener la presencia del maleficio resulta como una de las cosas más eficientes al momento de enfrentar a variantes como agente corrosiva y huésped impía. Pues al combinarse estos dos despotenciadores, estaremos hablando de que no solo vamos a lograr evitar que ganen potenciadores nuevos, sino de que el hex se va a encargar de anular cualquier habilidad propia de los oponentes que provoque que estos despotenciadores desaparezcan. De tal manera que una variante como agente corrosiva va a tener problemas interesantes al momento de tener que enfrentarse contra una High Ruler, pues no solo le estarán aplicando el maleficio que va a negar los potenciadores de regeneración de su propio ilustre, sino de que el hex va a evitar que al usar un Blockbuster o Sorpresa aparezca la barrera y desaparezcan los potenciadores, haciendo de esta un excelente counter para estos casos. Por otro lado, con el caso de huésped impía tenemos algo bastante similar. El hex hará que evite la recuperación de vida debido a la presencia del maleficio que nos aplicará cuando entre, mientras que nuestro propio maleficio evitará la presencia de toda regeneración dada a sin tiempo para morir. Esto provoca entonces que Black Dahlia se sienta bastante más débil y, por lo tanto, sea un tanto más fácil de eliminar. En el caso de variantes como el líder modelo, tendremos una pequeña complicación y es que tendremos que estar ajustados de tiempo. Significa que tendremos que estar aplicando esta explosión de lágrimas antes de los 20 segundos para evitar algún tipo de limpieza casual. Y, una vez negado esto, he de decir que es bastante fácil enfrentar a esta variante debido a que no hay armaduras, no hay autobloqueos, permite hacer muchas cosas. En el caso de Philly Scout tenemos algo bastante similar. Lograremos negar las armaduras, aunque por algún motivo, no sé si tenga que ver con otro punto que voy a tocar más adelante, creo que sí la vi recuperar vida a pesar de tener hex. Eh, ya saben, a veces Philly es rara. Pero, el punto realmente interesante llega cuando tenemos que destacar que es una Parasol. Y es que mientras Sombrera tiene una larga cadena de combos y mientras que Liza tiene el poder de Sekhmet, Parasol cuenta con precisión. Y como comenté anteriormente en el video de Risk y Ginger, la precisión termina siendo uno de los elementos más destacables si es que consideramos que puede negar las habilidades características del rival. Y claro, ya estarás aplicando hex, ya estarás aplicando maleficio, pero también es un crítico garantizado. De tal manera que, en caso de que nuestro hex no lograse aplicarse, aún tenemos la precisión. Y si ambos despotenciadores lograron aplicarse, tendremos un golpe crítico garantizado. A esto hemos de sumarle temas como su ilustre de masa crítica, que si bien podría considerarse que termina un tanto anulado por la necesidad de explotar las lágrimas, también he de mencionar que como esta Parasol va a requerir usar lágrimas constantemente, normalmente se equipa con movimientos que generen lágrimas, y por ende no es gran complicación terminar recuperando esa masa crítica. Junto con un prestigio, que en mi caso ya tengo a prestigio 100, estamos hablando de que puedo generar precisión cada 2 segundos mientras esté cerca de una lágrima, cosa que va a ser bastante sencilla, debido a que lo más seguro es que terminemos esquinando al rival para poder estar negándole constantemente sus habilidades. Como ya sabrás, aquí no vamos a negar los efectos, y es que uno de los efectos de esta señorita puede darse con la precisión, y no estamos hablando de la precisión de los críticos, sino de la precisión como estadística. Si nuestro rival llegase a tener resistencia, sí puede darse el caso donde el maleficio y el hex terminen completamente negados, cosa que también pasa con Red Velvet y con Death Wish, solo que quizás no se nota tanto con Death Wish, porque estás dando 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 combos, y bueno, ya ni modo, si no lo aplicaste antes, lo aplicarás después. Pero esto sí puede ser uno de los counters directos para esta Parasoul, en caso de que Tunnel tuvieses armada con precisión, debido a que, ya sabes, como tienes que detonar las lágrimas y solo tienes un movimiento especial para detonarlas, o un golpe cargado para hacerlo, podría ser un tanto peligroso. Otro de los counters que podríamos llegar a considerar es el hecho de que es un tanto frágil, no tiene mucha estadística de vida, considerando que está bien originalmente como Noro, de tal manera que, a falta de alguna habilidad de recuperación de vida, algo extraño que debo destacar, pues se supone que al ser una referencia de Zelda, la sabia del tiempo, o simplemente la poseedora de la trifuerza de la sabiduría, dependiendo de qué juego estemos hablando, pues, en teoría uno pensaría que podría regenerarse, pero así es la vida. De tal manera que un soporte sería ideal. Fuera de eso, el único gran counter que podríamos llegar a considerarle son sus hermanas que también apliquen Hex. Pues, aunque te metan maleficio, vas a poder aplicar tu habilidad. Aunque te metan bloque de blockbusters, vas a poder aplicar tu habilidad. Aunque te bloqueen los movimientos especiales, vas a poder aplicar tu habilidad. Y ese es uno de los puntos excelentes que tiene esta puzzle, debido a que no depende de blockbusters, no depende de movimientos especiales, sino que depende de una acción del usuario, que diría yo, es relativamente sencilla de realizar, provocando entonces que su uso sea un tanto más simple. Sobre todo considerando que no hay algún potenciador que impida el uso de golpes cargados, si es que se diera la necesidad. Por supuesto que te recomiendo el uso del movimiento detonador, que provoca la explosión de todas las lágrimas y tener necesidad de hacer un golpe cargado, y a su vez, un movimiento de limpieza como puede ser Canopy Bounce. Pues, aunque de repente el Silent Scope pueda resultar poderoso, lo cierto es que poder limpiar los despotenciadores o los potenciadores que te estén estorbando, que en este caso, el único que en verdad diría yo es un fastidio, es la inmunidad, que vaya, ya sabes, es necesaria en la mayoría de Price Fights de diamante, pues tendrás la opción para limpiarlo y entonces aplicar tu maleficio y tu hex fácilmente. Por otro lado, he de decir que esta señorita me ha gustado bastante, y la verdad, no recuerdo por qué la había dejado de usar. Probablemente la dejé de usar cuando recibí a Deadwish por obvias razones, pero si es que tú la tienes, creo yo que es una excelente alternativa que podrías intentar utilizar en algún modo de juego para poder hacer frente a algunos oponentes. Lamentablemente diría yo que el único modo de juego de los tres que tenemos activos hoy en día es Reinos Paralelos, ahí es donde creo que no funcionaría debido a que te reducen la duración de los despotenciadores, pero no te puedo decir que no lo intentes. Ya sabemos que de repente algunas combinaciones raras, o quizás un potenciador más poderoso que tú tengas, o movimientos, temas por el estilo, te puedan ayudar. Y si me lo preguntas, sí es una variante que subiría. Definitivamente la considero una infravalorada debido a que no depende de las otras situaciones como ocurre con Red Velvet o Deadwish para usar su habilidad. Tiene un uso relativamente sencillo, simplemente es esquinar, mandar hacia arriba, golpe cargado y ya quedó, ya explotó todo. Y aún más importante, tiene ventajas de daño que quizás otras variantes no tengan a menos que le infles mucho las estadísticas. Al inicio del video mostré mis números y lo cierto es que no diría yo que están muy inflados. Considerando que muchos jugadores aún tienen problemas para enfrentar a variantes como huésped impía o agente corrosiva, creo yo que es una excelente alternativa, y en caso de que te falten algunas de las otras dos variantes aplicadoras de Hex más populares de todas, aquí tienes una opción si gustas probar. Si te ha servido este video te invito a que le des like para que el algoritmo de YouTube recomienda más este contenido y si gustas puedes suscribirte. No olvides revisar el contenido de este y el otro canal si es que gustas y decirme en los comentarios qué opinas de esta parazón. ¿La tienes y no la has querido subir? ¿O la probaste y no te convenció? Házmelo saber, siempre me gusta leerlos. Sin nada más que llegar, solo me queda decir, mi nombre es Bailek y nos veremos en otra ocasión. Paz.